hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 4 grupo f copa libertadores 2022 alianza lima se enfrentará a colo colo el equipo blanque azul viene de ganar 5 a 2 frente a carlos stein mientras que el cacique viene de perder 1 a 2 ante river play este partido está programado para el día jueves 5 de mayo a las 21 horas de perú y 22 horas de chile barcelona pagará 20 millones de euros por carlos soler y venderá una de sus estrellas del actual plantel según lo que han podido informar el diario as el elenco catalán ya tiene un acuerdo con el conjunto de mestalla por el actual deportista de 25 años por lo que pagaría su cláusula de rescisión pero a pesar de que ya hay un acuerdo de palabra con valencia el conjunto culé tiene la intención de vender a frenqui de john salida que incluso ya ha sido aprobada por el técnico xavi hernández si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo